En el camino del éxito, la perseverancia, la pasión y la ambición son ápices de un proyecto que dejará un legado en la historia. En Panel Yacanalados Monterrey, somos una empresa mexicana llena de principios y valores con representación a nivel nacional. Nacida con el ideal de ser la empresa más importante en la producción y distribución de láminas y aceros para la construcción en México, Panel Yacanalados Monterrey ha logrado posicionarse dentro de las cinco compañías con mayor índice de ventas en todo el país. La calidad en los productos y el capital humano han generado la confianza de nuestros clientes y socios comerciales, pues con más de 10 años de experiencia en el sector acerero, somos la base de las construcciones más sólidas y resistentes de México. Nuestros productos están hechos a partir de lo que tú necesitas. Contamos con un amplio stock en medidas estándar, lo que nos permite brindar una atención inmediata a nuestros clientes. Al ser fabricantes, tenemos la posibilidad de crear productos en medidas especiales. Manejamos una amplia gama de productos para tu construcción ideal. Nuestro mercado contempla ser distribuidores de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas constructoras del país. Gracias a la red de apoyo con la que contamos, somos la opción más confiable y formal para entablar relaciones comerciales duraderas con precios competitivos en el mercado. Somos un equipo altamente calificado, dedicado en cuerpo y alma a brindarte el mejor servicio. Con un óptimo control de calidad en los procesos de fabricación, aseguramos la eficacia y durabilidad de nuestros productos. Juntos y de la mano nos consolidamos como autores de los mejores productos del mercado acerero. Somos Panel Yacanalados Monterrey. Acero para mejorar a México.